Este video llega gracias a todos los miembros del canal, considera unirte porque es la única manera que podemos hacer What The Fact Show Y también por un aspa de molino Que hay malditos regenerados como están Saben, generalmente las abuelas dan buenos consejos y es normal, han vivido mucho, pero esta no Si, esta abuela es una maldita degenerada porque su nieta se acaba de poner brackets y mira lo que le va a decir No, no, yo no sé qué es lo que pasa abuela Bueno Nicole, señora ¿Señora te has hecho poner brackets? ¿Brockets? ¿Que yo me he hecho poner qué? ¿Brockets? Pues sí, mira que sonríe ahí ¿Y vos con qué vas a mamar? ¿What The Fact? ¿Cómo así abuela? Si vos no mamá, el hombre se te va, tu marido se te te va Abuela, abuela, gabe el favor No, no, es que esa es la realidad Nicole Abuela, pero eso que tiene que ver con que yo me ponga mi brazo, eh No, no, ¿y con qué le va a mamar al hombre? ¡Chila! ¿Eh? Él se le va Él se le va Él se le va Por eso yo no me hago poner Porque con qué le voy a mamar Abuela, por favor ¿Con qué le voy a mamar Nicole? Abuela, pero es que usted también gabe el favor y reprende esas palabras No, eso es, eso es Es lógico, eso, eso es la creencia Nicole Abuela, pero usted como me va a salir con una cosa esa Abuela Le tengo que salir Nicole con eso ¿Cómo, cómo le vas a poner eso? ¿Con qué le va a mamar al hombre? El hombre se le va Nicole Abuela El hombre se le va Abuela Y a mí no me venga a decir Ay, abuela Se me fue mi marido Yo te dije Nicole Que eso no podía hacer poner eso Porque con qué le va a mamar Yo tengo una bonita sonrisa, mire Pues la tenía, pero ¿de qué te sirve esa sonrisa? Y yo pensé que esa generación era la peor ¿Cómo le va a decir que por ponerse Brockets No le va a poder hacer un Y la van a dejar? ¿Qué tipo de consejo es ese, abuela? ¿Y vos con qué vas a mamar? Además, sí se puede Confirmo Pero ese no es el punto Este tiene que ser el peor consejo que le puedes dar a una mujer Ya suficiente con lo que sufren Si no se sienten bonitas ¿Le vas a agregar esto? ¿Cómo le vas a poner eso? ¿Con qué le va a mamar al hombre? Reprende esas palabras, abuela También la cabellita Y reprende esas palabras La chica está feliz con sus brackets Y lo primero que le dices Es que la van a dejar por no hacer un golo-golo Ese es el gran problema Por eso existen las tóxicas y las inseguras Por los consejos como este que le dan en la casa Y sí, no te mientas Son malos consejos Y probablemente va a terminar como esta Yo me mantengo todo el tiempo en el papel diamante Atiéndelo de ahí abajo Súbete Sóbalo Y ese hombre ya Lo que va a querer salir del trabajo Para irse por su casa Porque sabe que su mujer lo va a esperar ¿Es verdad? Por más que todo el hombre busca amantes Pero él no va a dejar a la mujer de su casa Que lo atiende cuando está enfermo Que le lava Que le cocina Por eso yo prefiero ser El papel diamante en mi casa siempre ¿What the fuck? ¿Cómo carajo solo quieres ser un amante? El papel diamante en mi casa siempre ¡Respétate señorita! ¿Qué carajo está pasando en este mundo? Está cada vez más raro Y todo por la culpa de los consejos de las abuelas ¿Y vos con qué vas mamán? No se dejen engañar Chicas, los hombres no somos tan complicados Lo único que queremos es que no nos jodan Y meter terror Que es la verdad Lo dije, no me juzguen Pero saben muchachos Los hombres tampoco somos perfectos También somos inseguros Siempre nos queremos hacer pasar como los machotes Los machos alfas Frente a todos nuestros amigos Y no te mientas porque tú lo haces Y es por eso que este video ha explotado esta semana Porque nos muestra la inseguridad de los hombres Al momento que pueden perder su masculinidad ¡Veamos! ¡Suscríbete! 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 Es gracioso porque es verdad Todos quieren verse como un macho alfa pelo en pecho Nadie se quiere ver como tremendo Gatorade comiendo helado O haciendo esto O esto Admítalo muchachos Los hombres son inseguros cuando atacan su masculinidad Pero tampoco tienes que ir a tantos extremos para demostrar lo contrario Este video tiene como 5 millones de vistas Y todos sabemos por qué Porque todos, y me refiero a que todos los hombres se identifican con este tipo de videos Siempre están nuestros amigos jodiendonos por hacer cosas que no deberíamos hacer Así que mi consejo es dejen de ser tan inseguros No importa que te veas como tremendo Gatorade haciendo esto Solo ríete de lo ridículo que se ve Bueno chicos, esta semana me enviaron la broma más exagerada que he visto en YouTube en toda mi vida Y no sé si es fake o es real, parece verdad Y se trata sobre esta chica que está durmiendo y probablemente le tenga miedo a las arañas Y oh sorpresa, la van a joder con arañas What the fucking fuck? ¿Cómo le vas a poner una araña gigante a tu novia aracnofóbica? Y puedes ver el momento exacto donde se trauma de por vida Mira esa cara, eso es terror Y saben qué, si se escucha bastante real Pero solo son arañas de juguete Vamos a compararlo con una araña de verdad Puta, me la paro para lo que se diga ¡Oh my God! ¡Mátenla con fuego! Ese grito sí fue aterrador Vamos a compararlos ¡Aaah! ¡Diagolos! Ahora no sé qué pensar Estoy seguro que ambos se cagan de miedo de las arañas Pero lo que no entiendo es la obsesión de los videos de arañas que hay en toda la internet Hay miles Por favor, dejen de usar esos engendros del diablo en bromas de YouTube No te puedes pasar la vida asustando a gente con arañas solo para tener visas en YouTube Malditos gringos, puedes ver claramente el daño psicológico que le haces a la gente con las arañas Así que dejen de obsesionarse malditos gringos con las arañas en la puta internet Es solo un consejo Y otro consejo que te voy a dar es que contestes la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video Y por favor, ayúdame a seguir con estos videos de What The Fact Show si los disfrutas uniéndote al canal Así que muchas gracias por ayudarme, especialmente a nuestros tres coroneles del What The Fact Army Muchas gracias por apoyarme en esta nueva etapa Así que díganme, malditos degenerados, que los vuelve locos Oh yeah, muchas gracias por haber sido de What The Fact Show Muchachos, como siempre, yo soy Mox Estaré haciendo videos de What The Fact Show Los miércoles he estado un poco ocupado De nuevo, muchas gracias a todos los miembros Me ayudan muchísimo Dale un like, suscríbete y prende la campanita Nos vemos este miércoles Y si no lo sabes Ahora lo sabes